Nos estamos preparando de la mejor manera para poder hacer un buen torneo. Nuestros amigos de la 20 siempre nos apoyan, que tenemos que estar unidos por un mismo objetivo. Para eso hay que trabajar bastante, porque a un grupo de amigos, a un grupo de hermanos, nadie le gana. Es un rival muy fuerte, y ahora con lo que hizo la 20 y todo, nos han de querer ganar, pero saben que ahora no somos el patito ni nada, saben que Ecuador va con todo. La unión, sabemos que todos vamos por el mismo camino. Todos queremos un solo objetivo, con lo mismo que hizo la 20 y todo. Por eso estamos trabajando fuerte, mentalizando nuestro trabajo. Al profe siempre le gusta el orden, el orden es lo principal. Estamos atacando y todo, hay que revisar todo, porque en cualquier pelotazo y todo te pueden coger mal parado. Lo que le gusta al profe es el orden, la actitud y todo. Te puede faltar todo, me dan las ganas, la actitud. Sean serios, tenga personalidades, la actitud, los centrales son los que ven todo. Le gusta que hablen bastante, que si el compañero se cae, animarlo y todo, levantarlo.